En el video de hoy, estoy con mis amigos en la escuela y nuestro profesor de pronto se volvió un pulpo y tendremos que escapar a través de varios obstáculos para poder salir de ahí antes de que nos atrape. Les dejo un reto de 3,333 likes y comentarios diciendo borrador. ¡Comencemos! Chicos, algo muy raro pasó y no me lo van a creer. Estaba teniendo un sueño, ¿sabes? ¿Por qué te pasa, Dani? ¿Estás bien? Tengo mucho miedo. ¿Viste lo que se convirtió a la profesora? Está detrás de ti. ¡Guáchala! ¡Guáchala! ¡No manches! ¡Eso es lo que estaba soñando! ¡Y se comió a Bermond! ¡No, Bermond, sal de ahí! ¡Es mentira! Estoy perfectamente. La profesora estaba bailando una base y yo me metí dentro de ella para decirle, ¿qué pasa, tío? ¿Pero por qué te metes en toda la maestra? Porque está tantaculosa y está rara. Se ha vuelto loca. Mira cómo se mueve. Mira la vida, qué feliz. Esto no es normal, ¿eh? Esto no es normal. Oigan, amigos, creo que no lo único que cambié. ¿Vieron a Pancracio? ¿Y esa cara? Hola, nenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy bien, estoy feliz. Me levanté muy bien. ¡Qué buenos bailes! No puede ser. ¡Qué raro! Una cosa muy importante. En mi sueño, yo soñé y vi este recuadro. ¿Y para qué es? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo quité. Al señor Wiggles le encantan las manzanas. Hace que el señor Wiggles tenga sueño. ¡El señor Wiggles es el maestro y le encantan las manzanas y... ¡Aquí hay una! Sí. ¡Eh! Si queremos escapar hay que darle la manzanita entonces, ¿no? Ajá. Cómensela, cómensela. Bueno, dénsela a él más bien. Ay, no la puedo agarrar. ¿Ustedes la pueden agarrar? ¡Ay! Miren, podemos salir por acá atrás. ¿Por dónde? Aquí, por aquí, miren. Hay un... ¡Adiós, señor Wiggles! Hay un coso. Mr. Wiggles no es como Mr. Smiley. ¿Y quién es Mr. Smiley? ¡Mr. Smiley es el otro, el azul! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ah! ¡Tú eres Mr. Smiley! ¡Es verdad! ¡No! ¡No nos va a comer a todos! ¡Hay que destruirlos! ¡Oye, ¿y Dani? ¡Señor! ¡Se acaban de ir los alumnos! ¡Están atrás! ¡Ya voy! ¡Tambalito! ¡Los estoy vendiendo! ¡Lárguense! ¡Lárguense, señor Wiggles! ¡Ya no está! ¡Corre acá! ¡Cállense, hombre! ¡Pállense, pállense, pállense! ¡Pállense, pállense, 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 pállense! ¡Ya me lo veo! ¡Pállense, chicos! ¡Pállense, pero ya no estaba ahí, amigos! ¿Qué onda? ¿Desapareció? Eh, bueno. Ahora hay que subirnos por las escaderas de acá. ¿Cómo lo sabe? Pues porque hay una flecha. ¡Es una tramposa! ¡Es una tramposa! ¡Hay una flecha que señala para acá! Chicos, no les voy a mentir. ¡Ya subo aquí previamente! De hecho, todo esto lo escribí yo. ¿En serio? Ay, créanme, aunque no sé mucho inglés. A ver. Más o menos, más o menos, más o menos. Con un traducto, mira. Ten cuidado, Mr. Wiggle. Es muy inteligente. Oye, qué bonito escribes, Dani. Muchas gracias. Lo aprendí en el kit. Me lo enseñó el pancaracio. Y en inglés. ¡En inglés! ¡Para que veas! ¡Hice el lingo! ¿Esto es ácido? Oigan, ¿y esto? Esto es ácido. ¿Pero por qué hay ácidos y no estamos dentro de...? ¡Ah! Pero ya no está Mr. Wiggle, ¿vieron? No, no, no. Ya no está, pero acá hay alguna puerta, mira. ¡Ah, no! Creo que sí. ¿Él es Mr. Smiley? No, yo soy. Soy yo, soy yo. No, pero aquí dice Mr. Smiley y que es la mascota de la escuela. No, mira. Aquí dice que soy yo, que soy yo. Pancracio, ¿tú eres la mascota de la escuela? Sí, soy yo la mascota. Todos me usan como mascota. Ay, pobrecito. Bueno, continuemos. Cuidado. ¡Vamos por aquí! ¡No se caigan! Por las tablas. ¿Qué van a estar en obras? ¡Ay, chicos! ¡Ah, la madre! What the fuck! ¿Estás listo para ir a la escuela del Wiggle? Encuentra el botón secreto para llevarte ahí. ¡Oh, la madre! Hay que encontrar un botón, chicos. Y mira, acá está el botón, acá está el botón, chicos. Pésalo, púchalo. Ok, ¿y ahora? Pusiona, pusiona. Ahí está. Aquí, unos por en medio. Cuido con Mr. Wiggle. ¡Wiggle, Wiggle, Wiggle! ¡Adiós, cara! Dice, es hora de hacer ejercicio. ¡Ey, Pancracio vino bien puesto! Mira, trae su sudadera. ¡Adiós! ¡Es momento de ejercitar estos bíceps! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Ya vieron esto? ¡Está loquísimo! Pues esto, libros gigantes. Oye, pero es que nos hicimos chiquitos ahorita. ¿Por qué? Porque Mr. Wiggle nos siguió una encantación. ¿En qué momento? Ahorita cuando puchamos el botón. Si no, ¿por qué encontramos una regla gigante, una manzana gigante? ¡Esto no tendría sentido! ¡Yo solo vi que caímos por un hueco! ¡Eso no tiene sentido tampoco! ¡Hola, sí, chavos! ¡Ya llegamos! ¡Poquito ejercicio ya lo puso así! ¡Vengo del gimnasio, chavos! ¡Ahora sí vengo todo mamey! ¡Córrele con mis tentáculos! ¡Corre! ¡Eso no es natural! ¡Que no les pegue! ¡Cállate, Pancracio! Hay tijeras, ¿eh? Cuidado con las tijeras. ¡Me cae atrás! ¡Vamos, Dani! ¡Ya tienes los músculos necesarios! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! Tu receso ahora. Juguemos un juego. Encontrar tres formas y colocarlas en el contador. ¡Va el contador! ¡Un cubo! Bueno, cuadrado. Ok, ok. Ahí tenemos un cuadrado. Aquí afuera se colocan. Aquí hay un triángulo. El triángulo. Perfecto. Triángulo. Y creo que el último está ya arriba en esa torre de la princesa. Los borradores los pusieron en el lápiz como hacíamos en la escuela. ¡Yo no hacía eso en la escuela! ¡Qué raro! ¡Eres un chicópatra! Yo sí chuzaba mi borrador con el lápiz. ¿Y ustedes no? No, a mí me sentía feo. Dani, ¿estás bien? ¿Tienes alguna clase de trauma? No, yo me estoy divirtiendo aquí nada más. Oye, pero... Decía hora de receso. Yo por eso me quedé aquí parado nada más. Oye, es para acá esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Allí al fondo está. ¡Eh, ahí está el círculo! ¡Eh, encontré el triángulo! Está en el inicio. Ya bueno, Dani. Ya a nosotros nomás nos falta la esfera. ¡Ah, su madre! Y no esperan a uno aquí. Pues está más tieso de tanta inyección. ¡Espérate! ¿Qué está pasando? Me dio algo, hermano. Me dio la garrotera. Se abrió una puerta, pero hay que esperar a Dani. Ahora resulta que soy el único raro que chuzó su borrador con lápices. Yo sé que mucha gente lo hacía. Yo sé que sí es cierto. Comenten si ustedes también lo chuzaron. Ahí está puesta. Ahora sí, amigos, ya podemos escapar. Por favor. Perfecto. ¡Vámonos! Súbete por acá, porque aquí se abrió la puertita esta. Es hora de clase. Tienes cinco preguntas. Responde con una palabra o un número. Tienes tres oportunidades. ¡No me digas eso! ¿Cómo que qué? ¿Es 54? ¿54, 1, 6? ¡1! ¡No, me equivoqué! ¿Cuánto es 54 entre 6, chicos? ¿Cuánto? ¡Nueve! ¡Nueve, nueve, chavos! ¡Nueve! ¡Correcto! ¿Cuánto es 77 más 43? ¡120! ¡Ah, ok! ¡Correcto! ¿Cuál es la central eléctrica de una célula? ¡La mitocondria! No es cierto, ¿eh? Creo que la mitocondria. ¡Oh, sí, sí es! ¡What the fuck! ¿La mitocondria? ¡Sí, mono! ¡Eh, bueno! ¿Qué temperatura de la superficie del planeta es la más alta? ¡Sentera! ¡Es Venus! ¡Es Venus o Marte! ¡Venus, Venus! ¡Venus! ¡Correcto! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Qué inteligente! ¿Cuándo se escribió la constitución de los Estados Unidos? Creo que en 1789. Sí, yo también diría esa, pero... ¡Ay, no era! ¡Ah, pues yo por eso no lo oprimí! ¡Estaba esperando! ¡No era desgraciado! ¡No, no era 1.645! ¡No era 1.645! ¡Es el primero! ¡1.787! ¡Ah, lo sabía! ¡Siempre lo supe! ¡Felicitaciones! ¡Te has guardado! ¡Ya duro eso, niño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, la vida de adulto! ¡Vamos, Dani! ¡Sí se puede! ¡Voy a llegar tarde a la junta! ¡Buena, buena! ¡Venga para acá, chicos! ¡Rápido, venga para acá! ¡Vas a llegar tarde a la junta! ¡No se mueran, que no hay checkpoint! ¡Ya tengo mi traje! ¡Cuidado, chicos! ¡Uy, lo más divertido es llegar y pagar impuestos! ¡No! ¡Mirado, Shuman! ¡Ey, miren! ¡Arcoivis! ¡Quiero volver a ser niña, por favor! ¡Que es el camino para ser niña! ¡Está aburrido! ¿Por qué no le quitan el color? ¡Suelta! 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 Espérate. Aquí hay una cosa que dice... ¡Derrota a Mr. Wiggle para escapar! ¿Cómo? ¡Chicos! ¿El profesor? Mr. Wiggles, ¿estás aquí? ¡No sabes! ¿Dónde estás, Mr. Wiggle? Este mundo no me gusta. ¡Aléjate de mí! ¡Ay, sal! Se bañó de seguro, por eso están así de sucias. ¡Está horrible, chicos! ¡Ay, no puede ser! No me gusta esta situación, no me gusta esta situación. Hay muchos tentáculos y yo no soy buena para evitar los tentáculos. ¿Por qué no le hago nada? ¡Escríbelo, pleba! ¡Escríbelo! ¡No le hago nada! ¡Con cuidadito! ¡No le hago nada, amigos! ¡Delo a la cara, délo a la cara, délo a la cara, délo a la cara! ¡Le bajan más! ¡A la cara, pero no le pasa nada! ¡Ah, sí, 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 a la cara, a la cara! ¡Chicos, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar! ¡Lo maté! ¡Tú puedes! ¡Dios mío! ¡Le dimos duro! ¡Eso! ¡Contra el muro! ¡Ahora se inundó! ¡Y ahora se abrió una puerta! ¡Ay, ahora me pongo a bailar de la felicidad! ¡A huevo! ¡Derrotan a Mr. Wiggle! ¡Bien hecho, Luis! ¡Ya no soy una niña! Vale, chicos, es nuestro momento de independizarnos. De dejar de ser unos... Chicos, sigan para acá. Ya, ya. Ok. ¡Sigan para acá, síganme! ¿Por qué no dicen en el perro? Porque soy un adulto. Soy un adulto ahora. Hay cosas que conseguir. Ok. ¡Escúrenme! ¡Cácer! ¡Vamos, Pancracio! ¡Corre! ¡Que le vamos a apuchar el botón! ¡Apúrate, viejito! ¡Aguanten, aguanten! ¡Le doy! ¡Oh! ¡Nos vamos para abajo! No creo que estés... Ay, Permon, eres un fantasma un poquito extraño. ¿Ha visto cómo vuelo, chavala? Todavía no es la salida. ¡Me voy! ¡Me voy a levantar! ¡Adiós! ¡Les irá mejor en el anexo! ¡Ay! Bueno. ¡Ya estoy bajando! Vale. ¡Nos vemos la próxima vez! Mr. Wiggle. Bueno, señor Wiggle. Esto no era la salida. Este es el final, chicos. ¡Está al frente! ¡Salgan! Ay, yo me estoy viendo cosas raras. Esto no parece. Parece que nos volvimos a meter a la escuela. ¡No! ¡Datrás! ¡Mirad detrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Mr. Spine! ¡What the fuck! ¡No veo nada atrás! ¿Por qué me espanta? ¡Ay! ¡Me espanté! ¡Balazos! ¡What the fuck! ¡Vení al Mr. Spine! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Fuck! ¡Berele jiva!